Y vamos a hablar ahora del transporte urbano, las distintas rutas, pero nos vamos a enfocar en la ruta 36 y 37. En esta ocasión, muchos vecinos se han quejado. La palabra que han utilizado es el abuso, exactamente, el abuso por parte de los ayudantes. El abuso en varios sentidos. Uno, el trato que reciben tanto de ayudantes como pilotos, que no es el trato más cordial ni tampoco es el mejor trato que reciben al momento que van a utilizar este servicio, por un lado. Y por otro, el abuso en el precio. Se menciona que están cobrando 3 quetzales, 4 y 5. Esto a discreción de la hora y a discreción también del ayudante o del piloto que va a cobrar. Pero si no, se tiene que bajar. Y precisamente por ello, el equipo de TN Todo Noticias, investigando todas las denuncias por parte de los vecinos. Hemos decidido ir a este sector de La Betania, donde la ruta 36 y 37, como hemos mencionado, hace noticia. Ahí está nuestra compañera, la periodista Beatriz Guillén, pues para contarnos qué es lo que está sucediendo. Beatriz, muy buen día. Cuéntanos este problema que están viviendo los usuarios de estas rutas. Muy buenos días, Gadiel. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta el ingreso de La Betania, pero antes hemos dado un recorrido y hemos podido entrevistar a varios usuarios del transporte de la ruta 36 y 37, quienes por temor no han querido darnos una entrevista frente a las cámaras, pero efectivamente, como tú lo dabas a conocer, ellos daban a conocer este tipo de abusos que están sufriendo específicamente en estas dos líneas de transporte. Ellos han indicado que, en efecto, les están cobrando de tres a cinco quetzales y en el momento que ellos dan a conocer que esto es un abuso, inmediatamente los bajan del autobús. Se dice que una de las estrategias que utilizan dentro de estos buses es acompañarse de dos ayudantes que comúnmente se les conoce de manera coloquial como brochas, los cuales han indicado que en muchas ocasiones van ingiriendo algún tipo de droga y pues ellos sienten temor. En el recorrido que hemos podido realizar, como ya te comentábamos, quiero comentarte que no vimos a ningún elemento de la superintendencia de transporte público. Ellos han indicado que, en efecto, han realizado las denuncias y esto ya viene dándose desde hace aproximadamente una semana, pero las denuncias no han sido atendidas y los usuarios del transporte de la ruta 36 y 37 siguen siendo vulnerados y pues debido a la necesidad que tienen, de alguna manera deben aceptar este tipo de abusos y pagar en ocasiones hasta cinco quetzales por el pasaje, Gadiel. ¿Cómo definitivamente el abuso? Y estábamos mencionando dos tipos de abuso, el abuso verbal que reciben y a veces al momento de bajarse no les hacen la parada correspondiente, medio paran y la gente, las personas de la tercera edad o mujeres o niños, pues tienen que saltar y es ahí donde se originan tantos accidentes y es parte de las denuncias que han hecho los vecinos, los usuarios. Así es, Gadiel, pues como te comentaba, ellos han dado a conocer que han realizado las denuncias correspondientes. Muchos de estos usuarios, por temor a algún tipo de represalias, ha evitado darnos una entrevista frente a las cámaras, sin embargo, detrás de ellas nos han podido dar a conocer este tipo de situaciones y en efecto, como tú lo mencionas, pues al momento de que ellos dan a conocer su molestia, su inconformidad ante este tipo de abusos, los maltratan en ocasiones, los han bajado, pues casi en marcha, lo cual sabemos es muy peligroso, podrían sufrir algún tipo de percances y como te comentaba, ellos también daban a conocer que la modalidad de los pilotos de estos buses de la ruta 36 y 37 han establecido esta modalidad de hacerse acompañar de dos ayudantes, los cuales, según nos han dado a conocer en muchas ocasiones, van bajo efectos de algún tipo de droga o inclusive van consumiendo la misma dentro de los autobuses y ellos dan a conocer y hacen un llamado a las autoridades para que, por favor, pongan atención e interés en este tipo de situación que ya lleva varios días y como te comentaba, en el recorrido que pudimos dar, no había ningún solo elemento de la superintendencia de transporte público, también pudimos observar que tampoco hay elementos de la Policía Nacional Civil como en otras ocasiones, es decir, los usuarios de esta línea de transporte público están a merced de los abusos que pilotos y ayudantes de la ruta 36 deseen, pues prácticamente aprovecharse de esta situación y tienen de alguna manera que tener que ceder ante este tipo de abusos. Beatriz, si tú dices la palabra correcta es ceder, pero ¿qué pasa si no llevan el resto de dinero? Porque recordemos, Beatriz, que la tarifa es un quetzal y según los reportes que han tenido, los usuarios cobran tres, cuatro, hasta cinco quetzales, a veces en la noche, pero ¿qué pasa si solamente llevan un quetzal lo que es la tarifa establecida? Como tú mencionas, los bajan. Definitivamente, Gadiel, es una situación que les afecta, algunas personas nos daban a conocer que preferían tomar otro tipo de transportes alternos como lo es el servicio de taxi colectivo, sabemos que ahora se reúnen varias personas para poder hacer uso de este servicio, sin embargo, también al utilizar este tipo de servicios alternos se ven afectados en su economía, porque sabemos que este oscila entre los cinco y veinte quetzales, pero según nos daban a conocer, en ocasiones ellos prefieren pagar esta cantidad de dinero viéndose seriamente afectados en su economía, a tener que pasar por algún tipo de abuso de los ayudantes y los pilotos de la ruta 36 y 37. Otro de los servicios de transporte alternos son también los mototaxis que también prestan el servicio, es decir, de cualquier forma los pasajeros, los usuarios del servicio de transporte público de la ruta 36 y 37 se ven seriamente afectados, porque por un lado la ruta 36 y 37 está cobrando el pasaje a su discreción, es decir, si alguna persona se opone a tener que pagar la cantidad que ellos están estableciendo, ellos inmediatamente pueden tomar la decisión, primero de maltratarlos verbalmente y en ocasiones hasta físicamente y pues lo bajan del autobús, es por esto que las personas con muchísimo temor y afectados en su economía prefieren utilizar un servicio de transporte alterno, es por ello que ellos hacen el llamado a las autoridades para que pongan especial atención en este caso, ya que como daban a conocer, en ocasiones anteriores se veían puestos de la superintendencia de transporte público, pero recientemente ellos pues no han visto elementos de esta institución para que puedan verificar este tipo de situaciones y otra de las cosas que cabe mencionar es cuando elementos de la superintendencia de transporte público se hacen presentes para llevar a cabo los operativos, las personas se ven a veces obligadas por temor a tener que decir que en efecto están cobrando un quetzal, cuando se sabe que pues realmente esta situación no es así, porque de alguna manera en ocasiones pues ellos han sido hasta amenazados, Gadiel, al momento de que ellos se percatan de que hay una parada con elementos de la superintendencia de transporte público, es decir, el más afectado aquí siempre es el usuario que de una u otra manera tiene que terminar cediendo ante este tipo de abusos por parte del servicio de transporte público, Gadiel. Beatriz, muchas gracias.